Me desperté con ganas de... No sé, algo de terror Porque dije, no, hoy no duermo Así que... Unos momentos después Mucho paso No, no, no No, 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 no ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo? ¿Por qué no? No entiendo, no entiendo No entiendo, x2 No entiendo por no escucharlo Quizás su historia estaba muy interesante pero Ajá, quiero escucharme, no escucharlo Jalisco, sí, o sea no lo conozco no hay no Pero sí, 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 sí Jalisco también, sé que está sabaco Eh, ahí el cual uno sí A ver el cual uno es, eh Eh, eso qué es Ah, ahí está Vamos a... Vamos a bajar a fele, no quiero escucharlo no se ve no no puede ser no puede ser a ver yo estoy jugando entonces sola o qué y ahora sí ahora sí a ver aquí estos trencitos hay chín qué es esto a ver estos trencitos tienen este tren tiene colores imagino que como esto va hacia allá hacia la izquierda sería amarillo no rojo amarillo rosado y verde no rojo amarillo donde estoy rojo amarillo rojo rojo amarillo rosado y verde 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 ok rojo como se toca Uy, no, este no era Este no era A ver, rojo Era Verde, amarillo Rojo, verde, amarillo Rosa A ver No Rojo, amarillo Rosa, rojo, amarillo Rosa y verde Ok, ok, rosa Ay, ching Rojo, amarillo Rojo, amarillo, rosa y verde Rojo Amarillo, rosa y verde A ver A ver Presiono E Ok, como presiono E Ok, tengo que poner el video Tengo que hacer algo más Para poder tenerlo Que no se abre Ah, ya, ya Será por acá What Ok, vamos a poner la mano acá Está fácil, está fácil La verdad, está fácil Vamos bien Ok, ya puedo quitar la mano Sí Ese es el Poppy El Poppy, el Poppy No, ese es el Poppy A ver No Se llama Pugipugui Oh A ver Hay muchas puertas Acá hay una azul Que puedo poner Pero Me falta la roja No funciona como azul Ahí está Está cerrada Esta también Testing No se puede Creo que Acabe Acá Sí Escucha algo What Él es un villano De una historia mal contada La verdad A ver Todavía estás ahí, ¿verdad? Sí No te muevas No te muevas Unos minutos más tarde Eso no es de a mí What 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 ¿Qué es eso? Vi una mano gigante A ver Si yo veo una mano aquí Moviéndose Y veo que hay dos puertas Y en esta Pues veo más seguridad Pues yo no entro en esta Pero como el juego Quiere que entre y me muera Pues vamos Bueno No sé cómo cerrar esto Es que Tengo un miedo Tengo No sé Siento que alguien Me está respirando En la nuca No sé por qué Siento que alguien Me va a venir Y me va a asustar atrás A ver Vamos a jalarle a esto Por si acaso Tengo que correr Pues ya Acá puedo correr Ok ¿Esto qué es? Uy ¿Y eso qué era? Ay, acá hay otro A ver, acá hay otro Ah Eso 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 A ver Acá habían cuatro colores ¿Para qué ¿Para qué los debo Poner allá? A ver Ahora me sale el Hugi-hugi A matarme Uy ¿Qué es eso? Esa es la mano La mano La mano La mano ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? No me deja agarrarla A ver Tengo que completar El circuito ¿Y dónde yo veo Este circuito? ¿Cómo la agarro? Subir No me deja subir Acá hay una A ver No Mi brazo Me huyó A ver Esto debe tener un truco Tengo que tocar eso Pero si me caigo acá Ya luego no voy a poder tocar eso Entonces Lo que Ay No Ya sé Ya sé Ya sé A ver No, estoy bien boba No tenía que dar toda la vuelta Tenía que estar acá y ya Ok, ok Vamos para acá arriba A ver qué Que encontramos Ok, ok Ok Este es otro acertijo Tengo que completar De nuevo los circuitos Ok, espera Ya, ya A ver Yo creo que desde acá Le puedo dar Uy, sí, sí, sí Ya Ok Esto debería estar encendido ¿No? Y no está encendido A ver Voy a leer esto Ah 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 Visionario Uh-huh Eh Greatest Ajá Fets Y Playtime Eh O All it needs Is to be Feed Eh The proper Parts And Ajá Ok Ok This machine Can do all that And more Ok Interesante Y si Es aquí Es aquí En la E No 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 A ver Oh Vamos 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 Vamos. Oh, le estoy escaneando. What? Desaparecido. Desaparecido de la nada. No, no éramos amigos. No éramos amigos. No, tú me diste la llave. No, no, no. Esto se está moviendo solo. No, no, no. ¿Qué es esto? 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 ¿Me vienes siguiendo? Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. Escucho pasos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No sé para dónde estoy yendo. No sé para dónde estoy yendo. Ok, acá no es. Ok, por acá. Por acá, por acá, por acá. Rápido, rápido, rápido. Ok. No, me encerraron. Me encerraron. Me encerraron. Me encerraron. Corre, 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 corre No puedo correr No puedo correr No puedo correr Para que lo mire Para que lo mire Mira atrás, no voy a mirar atrás No voy a mirar atrás, no voy a mirar atrás Pero es que para donde, para donde, para donde Para donde quieres que vaya Eso estaba encerrado Y el hobby, voy, corre bien, rápido, no, no se puede Luego derecha Ok, ok Corre, corre, corre A ver, a ver, a ver Abajo Abajo, ok Acá me caigo Y es derecha, ¿verdad? Derecha, derecha, derecha Derecha, ok, acá, acá Ok, ok, ok Ok, ya, ya Ahí era, ahí era Acá, bajo Ok Ok, ok Y por donde voy Eh, ok No, pero córrele más bien Pinche lento Rápido, 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 rápido Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Se murió Se murió Pero capaz era porque Se sentía solo Y nosotros allí huyendo de él Que feo Ok Vale Vale Uy, pero y ahora esta música Esto me da miedo Esto me da miedo ya ¿Por qué está El cuarto rojo? Sentí que algo estaba detrás mío Uff Ok Ok Este es Annabelle, ¿no? Este es Annabelle La del conjuro ¿Te parece? Ah, no What? ¿Qué? No me hayas que tengo que correr de nuevo What? No te entendí niña No te entendí No te envelopes No te findes No teadow No teely No te No te déjму No te No te